Bueno, pues buenos días y bienvenidos todos al segundo webinario del Foro Fuentes Claras en su edición de 2021. Soy Carmelo Alonso, el jefe de Servicio de Información y Educación Ambiental de la Junta de Castilla y León. Celebramos hoy el segundo webinario del Foro Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños. El Foro Fuentes Claras es un programa de educación ambiental dirigido a responsables de la toma de decisiones en los municipios pequeños que trata de impulsar el desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida de los vecinos y conservar el medio ambiente. El Foro Fuentes Claras se articula en estos momentos en dos iniciativas principales, como son los premios a los proyectos que contribuyen a la sostenibilidad y la escuela de alcaldes, donde damos difusión a estos proyectos y tratamos otros aspectos formativos e interés general. En 2021 hemos iniciado esta experiencia piloto de webinarios formativos que esperamos que resulte útil y complementario de la escuela de alcaldes. El día 11 de mayo hemos celebrado el primer webinario formativo sobre la creación y dinamización de un espacio de coworking en el medio rural, que está disponible en la página web para que lo puedan consultar y ver todos los que no pudieran asistir. Y tenemos pendiente de celebrar un tercer webinario formativo el día 3 de noviembre sobre dinamización social y emprendimiento laboral a través de la etnobotánica y otros recursos naturales. Con ello finalizaremos el ciclo formativo del Foro Fuentes Claras correspondiente a 2021 y nos quedará únicamente pendiente a hacer pública la concesión de los premios Fuentes Claras a la sostenibilidad de municipios pequeños que recuperan en esta edición de 2021 su dotación económica y que esperamos poder celebrar al año que viene de manera presencial la escuela de alcaldes donde trataremos de dar difusión a estos proyectos. Contamos hoy en este webinario formativo con tres experiencias y cuatro ponentes que nos ayudarán a entender las claves para atraer población a nuestros pueblos. Pero queremos recordaros que contamos con todos los que participáis como asistentes y que sois los principales expertos en cómo atraer población a vuestros pueblos concretos. Os animamos por ello a que intercambiéis vuestras ideas, que os copiéis unos a otros, que es lo que siempre insistimos en esta escuela, que os comparéis y que no dejéis nunca que la realidad os abrume. Los retos son muchos, pero las capacidades de nuestros vecinos han demostrado a lo largo de la historia que son capaces de afrontarlas con éxito. Así que confiad en vuestros vecinos, animadles a colaborar y participar y disfrutar del proceso. Os dejo ya en manos de Rosa Fuente, que es la que ha estado organizando este webinario y que lo va a conducir a lo largo de ellos. Muchísimas gracias, Rosa, por esta organización. Muchas gracias, Carmelo, y muchas gracias a todos los participantes, sobre todo a los ponentes, que esta mañana han querido, quieren estar con nosotros contándonos su experiencia y todo su saber en el campo que nos atañe en este webinario. Como os decía, Carmelo, estos webinarios pretenden complementar las enseñanzas y un poco las escuelas, el programa formativo que tenemos de Escuela de Alcaldes, que, como sabéis, trata de poner en valor las buenas prácticas realizadas en municipios pequeños, en Castilla y León, y que han sido premiadas por el premio, como os ha dicho Carmelo, el premio Fuentes Claras, que ahora mismo está dotado económicamente. Es una cosa interesante. Bueno, este webinario va a tratar de forma monográfica y con mayor profundización una de las temáticas, uno de los retos que, bueno, más, quizás, más mediáticos o que más preocupan, uno de los más preocupantes en el medio rural actualmente. A modo de introducción, deciros que repetimos este nuevo formato, tal como lo habíamos previsto, ya que ha sido también muy bien valorado por los participantes en el anterior. Tuvimos un anterior webinario que os ha dicho Carmelo sobre co-working rural y nos lo, bueno, la evaluación fue bastante positiva. Nos dijeron en general que había sido, bueno, la temporalización había sido buena y un poco la elección de ponentes. Esperemos que este también sea de vuestro interés. En este pretendemos analizar nuevas temáticas y nuevas oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y el objetivo final final es mejorar la capacitación para intervenir a favor de la sostenibilidad en los municipios pequeños. Y para ello, esta mañana contamos con cuatro ponentes que nos mostrarán desde, bueno, su experiencia, desde su ámbito profesional, las claves para la dinamización demográfica en el medio rural. Así, también tendremos la oportunidad de conocer diferentes redes de apoyo e iniciativas también a esta repoblación en Castilla y León. Y entonces paso a presentaros a los dos ponentes que van a participar en primer lugar, que están relacionados con un proyecto común, que es el proyecto Arraig. En primer lugar, va a participar nuestro ponente llamado Luis Calderón Nájera, que es el alcalde de Paredes de Nava en Palencia y vicepresidente de la Diputación Provincial de esta provincia. Es diputado de área de la promoción económica, empleo, agricultura y turismo, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y presidente de la Asociación Nacional Siembra, Asociación Red Española de Municipios con Desafíos Demográficos y Contra la Despoblación. Y por otro lado, tenemos a Enrique Martínez Pomar, que va a participar posteriormente, que es ingeniero agrónomo, es director del proyecto Arraigo, el proyecto que ya os digo que vamos a conocer y analizar en este webinario. Ha trabajado en diversos puestos en dirección de industrias y en el 2008 creó su propia empresa, que desarrolla en la actualidad servicios poblacionales de repoblación, además de trabajos de energías renovables. Y con este bagaje, Luis y Enrique nos contarán el proyecto Arraigo, que va sobre la repoblación de pueblos. Este proyecto se está desarrollando a nivel nacional y también se articula en Castilla y León desde la Diputación de Valencia y también desde diversos ayuntamientos que nos van a contar. Así como las claves y el papel del alcalde en la repoblación. Entonces, bueno, pues nada, paso la palabra a don Luis Calderón, ¿vale? El vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia, que nos va a explicar un poquito cómo han puesto en marcha este proyecto en la provincia de Valencia. Muchas gracias, Luis. Buenos días, Rosa, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarnos hoy a este foro y que tan buen papel está haciendo y tanto trabajo está desarrollando. Y también, bueno, a la Junta de Castilla y León, a los que estáis ahí por ayudar en toda esta labor. La ponencia se titulaba Estrategias para la Dinamización Demográfica de Castilla y León, lo cual, claro, es algo muy ambicioso. No creo que Enrique y yo nos atrevamos a tanto, ¿no? Vamos a contar una experiencia. Pero, bueno, sí que me gustaría decir que si hablamos de estrategia, pues tendríamos que hablar también de planificación. Y si hablamos de planificación, también está muy relacionado con el tema de las competencias. Y la despoblación ha sido un asunto sobrevenido en una España constitucional cuya gravedad creciente, bueno, pues ahora mismo exige o se está creando por fin una represión, pero también en el ámbito constitucional y un encaje legal que creo que no existe todavía. Porque si hablamos de otros problemas territoriales, como pueden ser todos los ligados al independentismo, que son los que nos llenan permanentemente los telediarios, pues vemos que la Constitución sí que contempla la posibilidad de esas consecuencias y de su resolución. Sin embargo, con la despoblación solo nos cabe encomendarnos a un diluido artículo sobre la igualdad, que según como se mire o se observe, pues cabe o no una aplicación. Existe, por lo tanto, yo creo que un vacío legal que determine dónde ubicar la situación en la que estamos. No existe un reparto competencial de esta materia. O sea, ¿a qué ministerio, a qué consejería, a qué concejalía le encargamos la despoblación? Es una competencia estatal, autonómica, local. ¿Quién define además esa estrategia a nivel nacional, a nivel autonómico? Están haciendo leyes a nivel autonómico, pero quizá también el tema del pacto de Estado que está encima de la mesa y que a lo mejor pudiera tener una cascada ya hacia abajo. Hasta el momento la despoblación solo ha sido un instrumento, estoy hablando a nivel político, de la oposición para evaluar el desastre de quien gobierna intentando no resolver esta papeleta a la que hemos llegado ya cuando hemos tocado fondo. La experiencia, experiencias de éxito a lo mejor que siempre nos echan en cara de otros territorios como en Escocia, que nos hablan, pues son muy difíciles de extrapolar en una Castilla la Vieja o un Castilla y León, donde, bueno, pues nada tiene que ver con Laponia o con las tierras altas de Escocia, donde, no sé, por decir algo, a lo mejor hay petróleo en vez de la historia de la Mesta. Entonces son cosas muy distintas y que a veces no podemos traer aquí. Pero antes de definir también esa competencia, hubiera que definir una voluntad, si existe de verdad una voluntad nacional, de tener o no poblados ciertos territorios. Eso es lo que me refiero con ese pacto de Estado y quizá una evaluación nacional de todo este problema. Evaluar precisamente el coste total de esa recolonización de territorios y decidir ya firmemente si se quiere o no afrontar el tema. Por lo tanto, esta introducción de resumen, como resumen, pues decir que no existe una asignación competencial de la despoblación ni su observación constitucional, lo cual, bueno, pues ya es bastante descorazonador. Pero bueno, aún así vemos que se pueden hacer cosas. Pero lo que pueda estar haciendo un pueblo o una diputación en esta materia no deja de estar dentro del ámbito voluntarioso de sus direcciones, de sus directivas, de su responsabilidad también, es verdad, y su compromiso hacia un territorio y hacia sus habitantes que se lo reclaman. Porque precisamente estas administraciones, al tener esa proximidad, pues al final el problema lo ves en la calle y lo ves en las casas. Y esto es algo que se observa principalmente en el ámbito municipal, donde los alcaldes y concejales hacen todo lo posible por captar clientes, en este caso los habitantes, pero sin un respaldo estratégico ni por supuesto económico. Otro ejemplo claro, pues ha podido ser el desarrollo durante, si por ejemplo observamos la pandemia, el periodo de la pandemia, que seguro que ya va a ser el evaluado en este poro, como hemos visto alcaldes y concejales haciendo de todo, desde gestionando espacios, gestionando personas, gestionando instituciones, desinfectando, repartiendo mascarillas. O sea, cómo actúa un alcalde ante cualquier emergencia que es a pie de calle. Pues eso es lo que están haciendo actualmente los concejales en sus pueblos con la despoblación. Todo lo que pueden, dentro de que están siendo verdaderos agentes de desarrollo, con un tema sobre todo vocacional. Y dentro de estas medidas, ajenas a esa inexistencia de una política o estrategia superior, entro a citar algunas intervenciones que se han llevado a cabo en mi ayuntamiento, en Paredes de Nava, y una concreta de diputación que creo que desarrolle mejor luego, Enrique, de la empresa del proyecto Raigo, consistente en un programa, el programa de la diputación cofinanciado con Iberdrola y con la ayuda de los agentes de impulso rural que ha puesto a disposición la consejería de la Junta de Costa y León para su contratación, que ahora ya nos ha llegado la nueva renovación de esto para el año que viene, para esta contratación, tres agentes en el caso de Palencia. Y se ha hecho una convocatoria para los ayuntamientos donde se podían apuntar hasta 30 pueblos de menos de 500 habitantes para intentar arraigar 30 familias. Y esto se ha hecho a través de una asistencia, un contrato de asistencia técnica con la empresa Proyecto Arraigo, que está desarrollándolo para poder intentar que vengan esos nuevos pobladores. ¿Qué estrategias está utilizando Arraigo? Bueno, pues ahora imagino que Enrique os las cuente con más exactitud y qué problemas se está habiendo también. Y en el caso de Paredes de Nava, como cualquier otra localidad del entorno de 2.000 habitantes con una serie de servicios que son los municipios de esta población en Castilla y León, pues la verdad es que cuentan con unos servicios muy bien dotados de equipamiento y de dotaciones. Y bueno, pues también desde el ayuntamiento comenzamos a detectar una necesidad o un déficit de ciertos trabajadores en oficios que no se cubrían con la población local. Estamos hablando de trabajadores de los mataderos, algo que no hemos logrado todavía cubrir del todo. Trabajadores agrícolas y ganaderos, algo que tampoco hemos logrado en agrícolas y ganaderos, desde obreros del campo o pastores también, o trabajadores en explotaciones, ganaderas y agrícolas, que tampoco hemos logrado cubrir. Oficios del tipo mecánico, electricista, fontanero, camarero. También ahora mismo hay una demanda real en el tema de la construcción para trabajar por cuenta ajena, algo que parcialmente sí se va cubriendo y en eso sí que hemos conseguido ir encontrando gente y determinados negocios cerrados para traspaso o inexistentes, pero que se demandaban, por los que sí que se ha podido generar una demanda y ahí sí que se ha podido ir trayendo a gente para cubrir estas demandas. Otros oficios, como bien conocen todos los alcaldes, como son el tema de los médicos, pues tampoco hemos logrado encontrar y lo hemos intentado, la titulación de médico de familia, que es la exigida, sí muchos licenciados en medicina, pero parece que eso no es válido dentro del sistema sanitario actual. Por ello, se crea algo como una concejalía de despoblación, vamos a llamarla así, no existe como tal, pero es verdad que en efectos prácticos es lo que se ha hecho, de modo que dos concejalas comienzan a crear una agencia de colocación y de recibimiento de gente que pudiera estar interesada en esos trabajos. Se crea paralelamente también una bolsa de viviendas en alquiler y venta, en combinación con un famoso portal de internet y se genera, es verdad, se genera movimiento inmobiliario, sobre todo motivado a raíz de la pandemia, del primer confinamiento y se desarrolla una importante labor de acompañamiento, de asesoramiento municipal, de asesoramiento escolar en los centros sanitarios, todo el tipo de ayuda administrativa que se puede dar desde el ámbito municipal. Pero hacía falta algo más y era algo a lo que desde el ayuntamiento, desde esa concejalía no podíamos llegar, que era la idoneidad de los aspirantes para esos trabajos y de ahí la ayuda de Arraigo, porque nosotros podemos poner a disposición todo lo que tenemos en el pueblo, pero no llegamos al habitante de otro lugar que quiera venir a nuestro pueblo. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de Arraigo? Que dispone de una bolsa de gente interesada en ir a vivir a un pueblo, seleccionada según las características de la demanda, y entonces ya hacen esa labor de búsqueda de la persona idónea para cubrir ese puesto. Esto es un servicio, o sea, esto es un servicio y, como es normal, hay que pagarlo. Y ahí está la decisión de cada ayuntamiento de contratar o no este servicio, o en el caso de la Diputación, que lo ha hecho para que pueda llegar a pueblos de menos de 500 habitantes. Es verdad que se ha encontrado gente para venir, está viniendo gente, o sea, es una medida que está teniendo repercusión. Ahora no tengo exactamente los datos de paredes que los tendrá Enrique, pero bueno, estamos hablando de, oye, pues a lo mejor de seis, ocho familias ya en un año que llevamos trabajando, de varios miembros, y que a su vez están sirviendo de reclamo para que vengan otros o amigos o familiares que están buscando ese mismo tipo de vida. Y también se han generado o hemos detectado determinados problemas, donde el principal problema que se nos ha planteado es el problema de la vivienda, de la vivienda en alquiler. No hay oferta en los pueblos, no solo en el nuestro, es un problema extendido de este tipo de vivienda por varias razones. Es paradójico, pero no, hay viviendas, pero no hay gente, ¿no? Por un lado, son casas de muchos propietarios, casas que no están adaptadas a lo mejor para la actualidad, pues en el tema de calefacciones, tema de aislamientos, viviendas que se siguen utilizando, aunque sean por periodos muy cortos, pero en algún momento del año, que bueno, pues esas entiendes que no entran dentro de ese grupo de viviendas de alquiler. Entonces, bueno, pues es un tema a resolver, pero en el que vuelvo al principio de esta intervención. También al final, el ayuntamiento tendrá que buscar la solución en materia de política de vivienda, cuando no es una competencia municipal. Pero bueno, volvemos a lo mismo, al final hay que resolver el problema. ¿Y qué otro tipo de intervenciones también han ido un poco ligadas a esta concejalía de despoblación? Bueno, pues todo aquello que vaya encaminado a ligar o intentar alargar las estancias de la población vinculada. En nuestros municipios, por ejemplo, en Palencia, la población de los ayuntamientos, de los municipios rurales, se duplica de media, hay el doble de población en los pueblos que hay durante el invierno, en verano, por ejemplo. Bueno, pues es fundamental trabajar aspectos como la oferta cultural, temas de determinadas dotaciones como son las piscinas, la generación de determinado ambiente de confort infantil, de todo el tema de las familias. Y que si los niños están bien allí en verano, al final los padres van a acabar, van a hacer más caso además a los abuelos. O sea, que todo ese tema de generación de un ambiente familiar confortable es fundamental trabajarlo desde los ayuntamientos. Si además de eso ayudamos, ayudas ligadas a la rehabilitación de la casa familiar, tipo áreas de rehabilitación integral o ayudas que parece que van a salir ahora relativos a la envolvente térmica y ayudas a la rehabilitación de cubiertas y todo esto, pues seguramente trabajando el tema de la vivienda familiar, que es el punto de referencia para esa población vinculada, pues también es muy importante. También se ha creado un espacio de coworking, que como habéis comentado, ya habéis trabajado este espacio, ha habido una gran utilización, especialmente durante el periodo de verano, encaminado precisamente a alargar esas estancias estivales. El periodo de vacaciones, la gente ha estado allí, pero a lo mejor ha alargado un mes, dos meses más, pudiendo tener esta opción de trabajo en el coworking. Ha tenido además una derivada inesperada, ahora reciente, que ha sido la creación de, un poco ligado a ese área de coworking, de un área de estudio para opositores, jóvenes del pueblo, que ellos mismos nos han solicitado un espacio similar de estudio compartido y prácticamente abierto 24 horas y que así ya no se marchan a estudiar a las bibliotecas de la capital, donde se genera un ámbito de estudio. Y ahora mismo, pues, ocho jóvenes de ámbito de las oposiciones, nos han pidido un aula municipal y están generando un ambiente de estudio muy propicio y no había pasado nunca que hubieran buscado esa forma de estudio compartido. Y también en la pandemia, bueno, pues, se detectó un gran interés, como os comentaba, por la casa del pueblo y quizá hubiera que pensar, y precisamente la Junta de Castilla y León tenía hace años, antes de la primera crisis, la crisis del 2017, un proyecto que yo creo que hasta murió de éxito, que fue el programa Revival, que llevaba entonces la empresa pública, que yo ya no recuerdo si era provisa o fiscal, ya no me acuerdo, de alquiler seguro y acompañado, además, de intervenciones de mejora en las viviendas, en la búsqueda, pues, de baños adaptados, de mejoras de determinados servicios en las viviendas, lo cual, además, generaba también mucha actividad en rehabilitación. Bueno, pues, en esto nosotros hemos presentado, en las muestras de interés a los fondos europeos, hemos presentado un proyecto similar, adaptado al ámbito municipal, también se podría, también hemos presentado esa muestra de interés en el ámbito de la diputación, y bueno, pues, vamos a ver si podemos, si nos pueden incluir dentro de algo de eso. Y ya, bueno, otras técnicas, otro tipo de actuaciones englobadas dentro de la teoría del ayuntamiento emprendedor, ¿no?, enfocadas a la indemnización del patrimonio municipal como generador, precisamente, de oportunidades. Esto nos daría para un buen rato, pero de ahí incluiríamos, por ejemplo, a determinadas actuaciones que han tenido lugar estos años, como ha sido la reapertura del matadero municipal, la puesta en marcha del espacio cultural y gastronómico del centro del ovino, espacios de fisioterapia, del centro de día, del centro de transportes, la casa de los títeres o el museo del cuento, o la gestión de tierras comunales, adaptando su utilización, pues, al siglo XXI, ¿no? Otras intervenciones que quizá debieran acometarse o que haya que trabajar próximamente, pues, es todo lo encaminado a lograr que las personas mayores sigan viviendo en la casa del pueblo con unas condiciones de seguridad, condiciones sanitarias y sociales adecuadas, porque vuelvo al tema del reclamo de la casa del pueblo como necesario para esta política de repoblación, ¿no? Y también, bueno, todo el tema de las energías renovables, creo que pueden abrir allí, donde haya posibilidades de ubicarlas, en esas localidades, creo que pueden abrir nuevas puertas, entre otras cosas, porque aparecen recursos con los que no contábamos para cometer proyectos paralelos a la generación de nuevas oportunidades. No solamente ese dinero que va a venir, bueno, pues, que nos abra nuevas puertas y nuevas posibilidades. También es necesaria, por supuesto, una flexibilización administrativa y legal, buscando la posibilidad de una administración emprendedora, innovadora y con medidas de evaluación del gasto, porque al final lo que detectamos es que en las administraciones se ha perdido la carga vocacional, o sea, ya no, el sentido del funcionario y del servicio público parece que se han desligado y el funcionario solamente se ha convertido en un inspector de determinados o un regulador, no un regulador, pero cómo contemplar la regulación y el encorsetamiento cada vez mayor, ¿no?, de todo lo que supone, y eso creo que hay que trabajar mucho ahí. Creo que los ayuntamientos están siendo los verdaderos protagonistas en esta cruzada, que están asumiendo un papel dinámico, que exige inteligencia, que exige imaginación, que exige mucha negación, y esto es porque, lo que vuelvo, porque las personas que están ahora mismo de concejales y de alcaldes, pues tienen una carga vocacional que ha desaparecido de otros elementos e instituciones. El lado positivo es que la pandemia ha producido una situación de reflexión y esa reflexión debe llevar a un cambio. El otro día el CES presentó en Palencia su informe sobre un medio rural vivo y sostenible con un mensaje muy esperanzador a raíz de ese proceso de pandemia, pero exige ahora mismo unas políticas, exigen unas políticas activas, arriesgadas y decididas desde todos los sectores, no solo los ayuntamientos. Solo para rematar, bueno, pues comentaros que en estos meses de pandemia ha surgido, bueno, entre alcaldes de Teruel, de Ciudad Real y de Palencia una asociación que se llama Siembra, precisamente con una vocación nacional y en la que los miembros van a ser ayuntamientos, invitar a todos los ayuntamientos a que se unan a esta asociación para un poco reclamar el papel principal de los alcaldes y de los concejales en todas las soluciones que se busquen en los temas del reto demográfico. Mi teléfono, o lo pedís a Rosa, pero bueno, si no es el 629-614108 y un correo electrónico padron arroba paredesdenava.es para cualquier información de lo que he dicho y en especial si necesitáis información acerca de la asociación Siembra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Creo que nos has dado las claves de todo el reto que nos ocupa en este webinario. Creo que vas a ser un poco, vas a tomar a partir de estas claves, Enrique va a tomar la palabra y nos va a explicar un poquito más qué es el proyecto Arraigo. Te paso la palabra, Enrique. Hola, buenos días. Dar las gracias a la Junta de Castilla y León, a su consejería de Medio Ambiente, a la Fundación Fuentes Claras y a la organización por haberlo. También agradecer las palabras de Luis Calderón y que es uno de nuestros alcaldes en dicho proyecto y definida para buscar no aquellas localidades, sino aquellos alcaldes con empuje, como veréis ahora en la presentación. Es fundamental y principal el tema de la actitud positiva, activa del alcalde. El alcalde para nosotros y la repoblación van unidos. Es algo, en este caso, que debe existir una alianza perfecta entre el ayuntamiento y especialmente su alcalde con el proyecto y los técnicos nuestros. Bueno, a continuación, antes de pasar a definiros esta presentación en la que vamos a hablar de los dos ejemplos que estamos teniendo en Valencia, tanto con la Diputación como tres municipios, como son Dueña Cervera y Paredes de Nava. Luego vamos a tener un pequeño vídeo que va enfocado a las características que tiene que tener un alcalde, un alcalde que nos está escuchando desde Andalucía, desde Jaén, domingo, y luego, finalmente, una pequeña presentación enfocada en ese tema. Es decir, lo importante que es el alcalde para que la repoblación sea sostenible, sea activa, tenga empuje, es decir, todas las características que tiene que tener. Entonces, para ello, yo inicialmente os comento, el proyecto Arraigo se inicia en Valencia el 4 de agosto del año 2020, donde tenemos una reunión en un pueblo con distintos alcaldes, aproximadamente unos 25, en un pueblo que se llama Usillos. De allí salen una serie de curiosidades y empezamos a trabajar en varios pueblos, en estos tres pueblos grandes. Como ha dicho antes bien Luis, este trabajo es un servicio y como tal servicio pues tiene sus recursos y tiene sus objetivos, pero también tiene, pues bueno, necesita sus ingresos. Entonces, nosotros, cual responsables y cual profesionales, pues tenemos una serie de actitudes, de temas que vais a ir conociendo en la presentación. Presentamos nuestras propuestas y los ayuntamientos van entrando. En este momento estamos trabajando tanto en Dueñas, Cervera y Paredes y bueno, pues en cada uno de estos territorios que son poblaciones con más de 1.500 habitantes, en cada uno de ellos tenemos un técnico, un técnico del proyecto que aproximadamente consume el 60% de la retribución de la retribución que recibimos de estos ayuntamientos. De esta forma, este técnico vive y además es el punto de unión entre el ayuntamiento y el propio proyecto. Bien, una vez que van sucediendo los meses, llegamos al mes de abril y vemos que están llegando familias y la Diputación de Palencia comprueba que este tema es efectivo. Entonces, se empieza a elaborar una posible, un acuerdo de colaboración. Para ello, hay distintos patrocinadores del proyecto. Pues en Soria está Caja Rural, en Madrid está el Banco Santander y entramos en contacto con Iberdrola y nos dice que, bueno, que le gustaría participar pero tendría que ser en Palencia. Entonces, hacen un convenio de Diputación de Palencia e Iberdrola y se definen unas características para desarrollar el proyecto en poblaciones menores de 500 habitantes. Para ello, tenemos una serie de limitaciones y esas limitaciones se aceptan y empezamos a trabajar. La Diputación pone a nuestro servicio varios técnicos de desarrollo rural propuestos por la Junta de Castilla y León que da cada una de las diputaciones tres técnicos para desarrollo rural. Nosotros tenemos unas obligaciones y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar además de una forma rápida porque existe una verdadera alianza en el sentido de que los tres técnicos que están en el territorio en estas tres poblaciones pues van a servir también de impulso a los técnicos que nos da la Junta y a otro equipo que tenemos que poner en marcha para acelerar este tipo de actuaciones meses. Estamos hablando de un tiempo récord que son siete meses desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí ahora os contaré la metodología que seguimos pero adelante. Pero, ¿cuál es el problema principal que tenemos? Evidentemente, no son los urbanitas. El proyecto Arraigo tiene ahora mismo una base de más de 5.700 familias que quieren venir al mundo rural en distintas condiciones y que no son y con distintas profesiones y en distinto estado. También tenemos un acuerdo con el Ministerio de Defensa donde los licenciados y reservistas del ejército con 45 años se ponen en contacto con nuestro y bueno, pues nosotros les acompañamos en este proceso. Aquí digo, hay dos familias de reservistas dentro de esas seis familias que ha comentado Luis que han venido a Paredes de Nava con sus familias y son unas y bueno, familias que han aportado sus niños que tienen trabajo que han iniciado nuevos trabajos pero bueno, esas familias están ahí. Al igual, es de inmigrantes y de personas que están en una serie de condiciones que necesitan una búsqueda de otra población en el mundo rural. Estas personas siempre tienen que estar con los papeles, tienen que estar en legales, evidentemente, y tienen que tener un proyecto de vida. Hacemos un servicio profesional de conocer exactamente cómo son estas familias para poderlas ubicar en un lugar apropiado. No solamente otros que están jubilados, otros que bueno, pues que tienen una pensión o que tienen ciertos ingresos y quieren vivir en el campo. Estos todos tienen que ser, evidentemente, tienen que padronarse y vivir en primera residencia. Dicho esto, creo que la Diputación de Palencia en este tema estamos trabajando muy aliados con ellos y hemos encontrado un problema. El problema principal es que hay puestos de trabajo que tenemos diferentes negocios que no tienen sustitución, que no tienen relevo generacional, pero lo que nos faltan son viviendas. Entonces, esas viviendas no puede ser que vengan familias de Cádiz, de Barcelona, de Madrid, todo les gusta y que al final las viviendas no las tenemos. Con lo cual, hay ahora un avance, vamos a hacer, hemos propuesto a la Diputación de Palencia y con valentía y con un criterio realista aceptado el que vamos a hacer en Palencia una campaña de publicidad que se titula Tú tienes la llave en la cual vamos a intentar sensibilizar a aquellos palentinos o de otros lugares que tienen viviendas cerradas y fijaros hasta qué punto existe ese compromiso por parte de la Diputación que vamos a poner ese gancho de decir las primeras 30 casas que se vayan a alquilar evidentemente van a gozar con un alquiler con un seguro de alquiler de un año contenido continente y seis meses de impagos puedo decir que impagos de las familias al ser interesadas no hemos tenido nunca es decir llevamos 266 familias no hemos tenido ni una sola familia que haya tenido impagos para el propietario si ha habido familias que han dejado la casa y bueno pues todo normal pero eso va a enriquecer y va a ser un tema yo creo que novedoso y nunca he dicho que es una medida directa para atajar el problema de la vivienda en la provincia de París y dicho esto pues yo voy a presentaros lo que es el proyecto Arraigo a nivel nacional y la importancia del alcalde que es para mí yo creo que este es el foro más importante en el que podemos dar nosotros nuestra opinión de cómo buscamos a las comarcas o cómo nos buscan ellas a nosotros entonces pediría a la organización que hiciera que aplicara o que pusiera un vídeo de tres minutos de uno de nuestros alcaldes en Jaén he salido de la comunidad para que veáis que estamos en otros lugares él es Domingo Bonillo Carboneros ha sido el primero de los ayuntamientos de la provincia de Jaén que se ha sumado al proyecto Arraigo un proyecto que está vigente en toda España que nos cuentan hay 5.000 familias dispuestas a unirse a este proyecto para repoblar algunas de las zonas rurales no solo de Andalucía sino del resto de España aquí en Carboneros ya ha fraguado ya ha fructificado porque el ayuntamiento está trabajando para poner vivienda trabajo y bienestar a las familias que vienen hoy hemos hablado con Manuel y María una familia gallega que ha llegado del Ferrol con 5 niños a Carboneros que ya lleva varios meses viviendo en el municipio y ha sido solo la primera de otras tantas que van a venir a repoblar y a dar vida a las calles de este municipio a las puertas de la comunidad andaluza justo a la entrada a Andalucía por la agua ese proyecto Arraigo está considerado como un puente entre el mundo rural y las personas que viven en entornos urbanos y quieren realizar un cambio de vida en definitiva crear nuevas oportunidades y el desarrollo sostenible de los pueblos la lucha contra eso del reto demográfico que hace que muchos municipios andaluces lleven años perdiendo de manera preocupante población el caso de Carbonero es paradigmático hace 250 años que Carlos III repobló estas nuevas poblaciones de Sierra Morena con colonos alemanes hoy los colonos llegan desde España buscando calidad de vida es el caso de los gallegos Manuel y María fíjate en que poquito hemos metido ya seis niños de edad escolar entre un año y siete años fíjate que empujó hacia a la escuela ¿no? y a la calle que ya la verás una maravilla de niños niños jugar pero luego también no olvidamos a los locales porque hemos recuperado una familia ya que se había hecho una pareja joven con dos niños que se había ido porque ella es de la Carolina se habían ido a la Carolina estaban de alquiler y le hemos dicho te damos la opción de que te vuelvas a tu pueblo y pagues un alquiler módico con opción a compra de la vivienda el alcalde Domingo Bonillo explicaba que el secreto está en facilitar la vivienda y un empleo y el resto está permitiendo incluso recuperar tras la pandemia familias del pueblo que se habían ido y ahora vuelven a sus pueblos nosotros venimos de una ciudad en la que son todos pisos es la vida cosmopolita que se lleva ahora últimamente entonces claro nosotros queríamos buscar algo tranquilidad para ellos que puedan salir que puedan desarrollar otro tipo de actividades que no sea pues la electrónica de hoy en día de la vida de llevarlos a un parquecito y todos allí no ellos pueden salir pueden andar en la bicicleta pueden hacen su propia vida digamos que son un poco independientes este proyecto arraigo tiene en cartera 5.000 posibles familias interesadas como Manuel y María en encontrar su sitio y llegar a pueblos que terminan encantándoles me gusta carmonero muy bien doy las gracias a domingo que estoy seguro que nos está escuchando muy bien ahora lo que vamos a poner y vamos a compartir con vosotros la presentación en la que vamos a contar exactamente el vamos a contaros muy bien lo que es el proyecto arraigo el proyecto arraigo nace en el año 2016 en Soria y esta iniciativa tiene su su acción en los efectos y la falta y la falta de soluciones a la despoblación en una de las provincias vamos en la provincia en la que nosotros provenimos que es la provincia de Soria y nos encontramos bueno inicialmente nos encontramos con una serie de 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 características de personas en la ciudad analizamos Madrid donde quieren venir al mundo rural pero no saben cómo y luego ayuntamientos que quieren recibir a familias pero tampoco saben cómo hacerlo entonces ese enfoque en el que interviene la ciudad y el campo es decir un enfoque en que de forma profesional nos dedicamos a conocer muy bien el entorno de las familias y a los urbanitas que van a venir a los pueblos nos hace disponer de una información válida para que luego los ayuntamientos y que hagamos esa acogida pues más sostenible en una palabra es decir que todo 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 esté equilibrado en definitiva nosotros somos nos definimos como un puente un puente entre los pueblos y un puente entre la ciudad en los que quieren venir en este caso los que quieren venir es importante como os he dicho conocerles y dedicarles su tiempo esto es un proceso la repoblación es un proceso lento es un proceso de conocerse uno a uno es decir de tener confianza entre las personas nuestros técnicos y las personas que van a venir porque en esa selección pues hay una serie de medidas que hacemos directamente a través de la hoja web de distintos pero lo más importante es el tú a tú es decir el tener videoconferencias el conocerse antes y el empezar también a tratar otros temas que no es el trabajo es decir el saber qué ocupaciones qué temas qué temas de enfermedades pueden tener la familia cómo son los niños cómo es la pareja en definitiva buscar una estabilidad familiar para que la persona busca trabajo cuando encuentre un trabajo mayor mejor se marchará a otra ciudad o a otro pueblo lo que buscamos es el equilibrio y el arraigo hacerlo solos es decir es un tema que tenemos claro es decir no es una cuestión que vayamos a un ayuntamiento y este ayuntamiento pues diga oye trabajar en la población eso es un fracaso ir con una serie de agentes y cada uno tiene que aportar para hacer lo que llamamos pues una palanca el hacer una palanca que permita que ya disminuir todos los riesgos para que no se produzca ese para que no se produzca ese desarraigo es decir que vengan familias que perduren en el tiempo y que estén contentas y seguir y hacer su seguimiento para que todo vaya entonces en este caso nosotros queremos accionar somos esa palanca y buscamos en todo momento lo que es una alianza que vamos a tener con este ayuntamiento conocemos bien a los urbanistas tenemos que conocer muy bien a los pueblos no todos los pueblos son válidos para nosotros es decir en ese conocimiento no es una contratación o son unos servicios que se encajen enseguida hay una serie en la metodología de arraigo hay una serie de medidas intermedias antes de lo que sí al ponernos a trabajar conjuntamente lo que sí son muy importantes el principal sin ninguna duda como veis aquí es el alcalde es decir a nosotros tenemos la en este caso siempre no es que el proyecto se promocione buscamos siempre un tipo de alcalde o un tipo de municipio que se ponga en contacto con nosotros es decir tenemos ganado mucha confianza porque tiene que existir cuando los alcaldes se ponen en contacto con nosotros porque antes otro alcalde otro concejal o una familia les ha contado de cómo nosotros estamos trabajando y cómo esto se puede extrapolar a otra serie de municipios municipios que pueden ser el más pequeño tiene 18 habitantes en este caso que está en Zaragoza y otro el más grande pues son los ayuntamientos que tenemos en Palencia de 2.500 habitantes bien entonces es principal es decir el agente principal para nosotros es siempre el alcalde el necesario es el urbanita el urbanita pues os he comentado que se tiene que solucionar y que se tiene que seleccionar y que viene a través de distintas distintas líneas líneas propias de proyecto líneas del ministerio de defensa y líneas de distintas organizaciones que tienen pues una base de datos de personas y que pueden ser pueden ser pueden tener su acogida dentro del mundo rural dentro de empresas y dentro de sus de la vida cultural social y económica del pueblo luego está el más problemático para nosotros el más problemático es el propietario de la casa es una incongruencia que teniendo despoblación tengamos los pueblos con casas que no se están no se están habilitando por eso se están haciendo una serie de medidas que permita en este caso que más personas puedan puedan poner sus casas en disposición os decía antes la medida en la que la la diputación de palencia va a intervenir con una campaña con una campaña publicitar tienes la llave y con una y con una serie de medidas adicionales que permita que la gente se asegure a la hora de dejar su casa hay una leyenda negra con el tema de bueno que van a hacer tienes un valor sentimental bueno pues vamos a dar ese paso para que tengamos más casas alquilarlas para alquilar en en palencia el definitivo es la empresa la empresa es un elemento clave nosotros en palencia hemos tenido contacto y colaboramos con distintas empresas vamos a decir con clece vamos a decir principalmente Coyón empresas pequeñas del mundo rural que nos ponemos en contacto con ellos y conocemos cuáles son los perfiles de personas que van a necesitar principalmente y siempre inicialmente está la gente del pueblo es decir los que vienen tienen que ser personas que bueno perfiles que no se encuentran y ellos tienen que dar una oportunidad porque si no no crecen es decir ahora mismo tenemos un embudo y un tapón a la hora de que crezcan distintas empresas en el mundo rural porque no tenemos mano de obra entonces este es el definitivo para nosotros y luego la gente catalizador que son los agentes sociales las asociaciones del pueblo los temas culturales los temas un tema deportivo tenemos que hacer que en el mismo municipio el municipio pues aquellos agentes que colaboran en la vida social también participen del proyecto las asociaciones de padres de colegios distinto tipo de organización están informadas de lo que estamos haciendo y enseguida en el momento que traen familias y que ven que verdaderamente van a estar las conocen hablan con ellos van sus niños al colegio pues entonces dicen oye este ritmo nos gusta y poco a poco se están incorporando y son sus amigos y en definitiva pues el tema crece por otra parte ¿cuál es el papel del alcalde y la repoblación? mirar para nosotros como os he dicho antes y en esta conferencia el alcalde es fundamental es decir ha habido ayuntamientos donde nos han llamado hemos hablado con ellos y en definitiva las cosas se han dejado pasar porque no hemos encontrado las cualidades que tiene que tener un alcalde para que realicemos conjuntamente una metodología que permita ese arraigo de familias yo me dirigiría a una de las personas más notables y más recordadas de Castilla y León y de toda España que era Félix Rodríguez de la Fuente y que decía que el sabio del mundo rural debe tener una serie de características ser paciente ser humilde y ser curioso para nosotros esas son las tres definiciones del alcalde en el mundo rural es decir y los alcaldes con los que estamos trabajando intentamos que sean que tengan estas tres cualidades ¿y por qué? pues curioso porque cuando una persona es curiosa evidentemente quiere hacer mejoras porque cuando una persona es curiosa evidentemente busca soluciones en muchos lugares a ese tema de la despoblación entonces vamos a intentar buscar esta solución que aporta una parte es decir como antes ha dicho Luis hay muchas tiene que haber distintas soluciones y una estrategia que integre a varias pero una puede que el alcalde cuando nos busca cuando llegamos a conocernos cuando pasa un tiempo empezamos a ver de qué dispone empezamos a ver que no es un alcalde que solo piensa en su pueblo sino que piensa en una comarca porque el proyecto Arraigo tiene que ser comarcal es decir hay familias que vienen que quieren vivir en una cabeza de partido en el pueblo más grande pero hay otros que quieren vivir en pedanías o que quieren venir en otro pueblo entonces tenemos que buscar lo que es la comarcalización tenemos que buscar zonas que al menos tengan un pueblo de más de mil habitantes y luego cinco a diez pueblos más pequeños menores de 500 aproximadamente que nos permita también establecer un equilibrio en el tema entonces esos alcaldes que buscan el consenso con sus vecinos son los que nos gustan integrador con la oposición es decir cuando hacemos una actividad de estas en un ayuntamiento tiene que ser contando con la oposición lo decimos en nuestros acuerdos que tiene que existir si hay una negativa es decir si un proyecto como este tipo una actividad económica un servicio se hace en contra o cuando la oposición no lo entiende o vota que no pues evidentemente nosotros no participamos y no participamos porque vamos a tener la mitad del pueblo en contra del proyecto entonces no tiene sentido esto es remar todos al mismo lado en el mismo sentido es decir se necesita una política integradora y conocedora entonces ese tema aporta mucho yo diría tiene que ser conocedor y activo y comprometido los alcaldes en el mundo rural pues son voluntaristas vamos hacen un trabajo fantástico en muchas ocasiones por el tamaño tienen otras actividades entonces pero tiene que tener sin ninguna duda una actitud activa comprometida es decir a lo mejor no es él pero existen otros ayuntamientos existen otros concejales que tienen tiempo para tener esa relación con nosotros y con el técnico que tenemos en el territorio el ejemplo de Belorado con José María que es el primer concejal que fue con su título de alcalde para la repoblación finalmente tenemos la influencia en los propietarios de las casas y las empresas un alcalde levanta el teléfono habla con una empresa y a nosotros nos facilita porque ¿quién conoce mejor el ayuntamiento? la comarca el alcalde y sus concejales nosotros somos nuevos entonces al llegar allí podemos tener a nuestro técnico pero ellos pueden influir oye presenta y reúnete con Enrique o reúnete con Juan o reúnete con Ana en definitiva son pequeños detalles que hacen posible que la gente nos conozca y cuando te respaldan y dan testimonio tú y otras personas evidentemente es como que te hacen pues te hacen más casos y en menos tiempo interés en conocer a los urbanitas cuando viene un urbanita o viene una familia que es un tema constante aproximadamente cada tres visitas se produce un asentamiento un arraigo pues el que reciba al alcalde que le salude que le pregunte eso para una persona que viene de Madrid o de Barcelona o de otra ciudad pues es algo importante que el alcalde te reciba eso para nosotros en el mundo rural que estamos por alcalde le estamos viendo todos los días pues a lo mejor no pero los que vienen de allí pues ven que existe implicación municipal y eso hace posible pues que tengan más ganas de emprender de invertir y de quedarse y luego saber delegar yo creo que el saber delegar es importante y eso yo creo que todos los alcaldes grandes en este caso de Palencia lo hacen en sus concejales el teniente alcalde como es Yolanda en el ayuntamiento de Paredes y en definitiva nos hace tener un contacto más directo con el ayuntamiento y bueno ya para terminar os diré que estamos trabajando en este momento en 152 pueblos tenemos 253 familias 256 era el último estamos con más de 50 empresas estamos colaborando para llevar perfiles y a nivel nacional os pongo algunos de los pueblos estamos trabajando en 8 provincias y próximamente pues estamos vamos a trabajar en Zamora en Salamanca y seguramente en León también vamos a tener en León y en Valladolid hay otras zonas pero vamos muy poquito a poco y entonces lo que hacemos es crecer en aquellas provincias que están limitando a las provincias donde estamos trabajando ya de todas formas tenemos una vocación muy de Castilla y León somos de aquí y este proyecto nació para hacerse en nuestra región en nuestra comunidad pero también tenemos efectos en comunidades cercanas finalmente lo más importante son testimonios testimonios tenemos muchos y en nuestra web podéis verlos aquí es en Paredes de Nava pues el último la última familia de militares una familia hay dos os comenté pues bueno están haciendo la mudanza en un piso veis en el segundo piso en el primer piso vive el sacerdote vive el sacerdote de Paredes aquí también en una casa en El Frago en Zaragoza un pueblo pequeño donde todos los vecinos aportaron para arreglar una casa y luego también en Sierra Norte de Madrid en Serrada pues una casa que vamos habilitando y que está otra serie de temas importantes es el equipo las personas que trabajan son personas convencidas personas de la tierra y entonces eso hace un efecto yo creo que es el corazón de nuestro proyecto que los proyectos sean que nuestros técnicos sean del territorio donde trabajamos y un contacto directo es decir somos en este caso yo os diría apóstoles estamos pisando el terreno hablando con los urbanitas en la ciudad y hablando con los propietarios los ayuntamientos y los urbanitas en el que llevamos al mundo rural y ya definitivamente pues bueno la prensa es muy importante esto hay que comunicarlo para que exista pues exista opinión y bueno las alianzas tiene que haber una alianza público-privada en este caso ayuntamientos y nosotros diputación y proyecto arraigo empresas como Iberdrola como Banco Santander como otras empresas se están aliando en el tema de la despoblación y bueno pues estamos a vuestra disposición aquí tenéis mi teléfono y la web del proyecto nada más Muchísimas gracias Enrique y enhorabuena por todo vuestro trabajo por todos vuestros éxitos que se auguran muchos más y también por vuestro apoyo al medio rural en toda España y aquí en lo que nos toca en Castilla y León luego me imagino que podrás quedarte un ratito más por si hay alguna cuestión que quieran hacerte los participantes Enrique así que puedes quedarte un poquito ¿verdad? Vale Pues luego tendremos oportunidad de poder hacer alguna pregunta a los ponentes después de acabar toda la sesión de las ponencias Bueno a continuación continuamos el webinario con un poquito de retraso pero bueno ha merecido creo que ha merecido la pena Vamos a presentar dos experiencias de redes de apoyo a la repoblación en el medio rural en Castilla y León una desde el ámbito de un grupo de acción local y otra desde una ONG de acción social también en el medio rural de ámbito estatal para ello contamos en primer lugar con Manuel Julián Acero Solís que es el gerente del grupo de acción Araduey Campos en la tierra de Campos Palentina él es grado en trabajo social máster también en desarrollo local otro máster agente de desarrollo local y grado en antropología social y cultural él nos va a hablar de la red de municipios aire rural que es una iniciativa como os he comentado para frenar la despoblación en sus territorios creo que nos trae también una sorpresa no sé si también va a intervenir una de las bueno de las de las personas que ha ido al medio rural que del ámbito en el que trabaja Manuel creo que sí creo que se llama María él nos la presentará y bueno pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos ya puedes empezar gracias perdona Manuel tienes que ponerte el audio ¿me oyes? Manuel ahora ahora gracias sí os decía que buenos días a todos en primer lugar y sí que vengo acompañado de una persona que está viviendo desde hace dos meses en Almanza que es un pueblo de León donde hoy estoy desde donde estoy ahora mismo transmitiendo Almanza es uno de los pueblos de la comarca de la zona de Sagún que está participando también en el proyecto aire y es uno de los ejemplos que os queríamos también contar en primer lugar quería agradecer en nombre de nuestro grupo de Radio y Campos y del resto de los grupos de acción local que estamos desarrollando el proyecto aire de invitación a participar en este seminario porque nos parece un gran acierto por dos motivos fundamentalmente el primero de ellos es por la propia temática que viene reflejada en el propio título del seminario es el de nuevas fórmulas para atraer a población a nuestros pueblos este tema de la atracción de nuevos pobladores es un asunto de vital importancia para todos los que trabajamos en el desarrollo de nuestras comarcas y del éxito de conseguir que estos nuevos pobladores se asienten y se consoliden en nuestras comarcas depende en buena parte en buena medida el presente y el futuro de nuestro medio rural como dice el título de este seminario y permitirme que repito otra vez el título porque me parece muy interesante el de nuevas fórmulas para atraer a población a nuestros pueblos si no somos capaces de dar una respuesta positiva a este reto pues no conseguiremos arrancar esa batería de nuestro coche utilizando ese símil de la batería como el motor que tiene que conseguir atraer a los pobladores con lo cual es fundamental conseguir ese asentamiento de la población para poder también marcarnos objetivos más ambiciosos en segundo lugar también queríamos agradecer a la organización que haya contado con el grupo de acción local que gestionamos entre otros programas los programas líder para atraer a nuevos pobladores ya que el tema de la atracción de nuevos pobladores es para todos los grupos de acción local uno de los principales temas de trabajo modestamente no es que seamos una parte de la solución pero sí que somos al menos una de las patas de las sillas en las que tiene que asentarse cualquier iniciativa que tenga que ver con la atracción de nuevos pobladores para que en las comarcas en las que trabajamos tenga éxito pero ¿qué es el proyecto Aire Rural? a veces los que trabajamos en temas de desarrollo nos guiamos cuando tenemos que explicar lo que hacemos o por qué lo hacemos con objetivos con justificaciones pero en nuestro caso y así lo hemos tratado de hacer todos los grupos hemos simplificado mucho lo que queremos conseguir con el proyecto de Aire Rural para hacerlo comprensible y que toda esa maraña de documentos de explicaciones y de gestión del propio programa no sea un motivo para quitar las ganas a nadie que quiera aportar algo al proyecto por lo tanto os voy a dar cuatro pinceladas de lo que estamos haciendo con el proyecto de cooperación el nombre de Aire que quizás sea lo primero que os podía contar no deja de ser un acrónimo de la siguiente frase apoyando iniciativas de repoblación y emprendimiento si cogemos cada una de las iniciales de esas palabras de apoyando iniciativas de repoblación y emprendimiento sale el acrónimo acrónimo Aire que está desvinculado de algunas connotaciones más negativas con el tema de la despoblación y que de alguna manera pues hace vernos ver este tema de la atracción de nuevos pobladores como algo positivo en sí mismo participamos en el proyecto seis grupos de acción local de Castilla y León ADESCAS ADRIS ADEZOS Airescon ADERAVI y nosotros mismos el grupo de radio y capos que coordinamos el proyecto estamos estos grupos representamos a cinco provincias a León Salamanca Segovia Ávila y Palencia y en cada una de nuestras comarcas pues gestionamos distintos programas entre ellos el programa líder que financia en parte este proyecto Aire los seis grupos como os podéis imaginar compartimos una misma situación demográfica muy preocupante en la que hasta ahora todos los intentos que hemos tenido de atracción de nuevos pobladores han tenido un éxito regular nos está costando en ese sentido bastante y este tema de los nuevos pobladores es una de las patas fundamentales para que ese problema que compartimos todos los grupos de tener una crisis demográfica de nuestras comarcas pues tenga algún tipo de freio ¿en qué consiste el proyecto? Antes os adelantaba que de una manera muy sencilla cumple el objetivo de atraer a nuevos pobladores por tanto y yo creo que ahí está una de las principales efectos positivos que tenemos los grupos en nuestros territorios que tenemos un conocimiento muy exhaustivo de las comarcas en las que trabajamos y que por un lado también conocemos a las personas que pueden llegar a vivir a nuestros medios rurales por otra parte también son muchos los ayuntamientos que han demostrado implicarse y asumir responsabilidades para abordar esta situación poblacional pero a veces estas dos necesidades de la gente que decide venir al medio rural y los ayuntamientos que tienen esa necesidad de incorporar nuevos activos a sus ayuntamientos no se juntan no terminan de converger y para eso estamos nosotros para poner en contacto esas dos realidades por una parte los que quieren emprender un nuevo proyecto de vida en el medio rural y les cuesta a dar ese primer paso y luego también para ayudar a los propios ayuntamientos a los pueblos que necesitan de esos nuevos pobladores para mantener su vida y sus servicios como decía antes en muchos casos esas dos realidades esas dos necesidades no terminan de relacionarse de converger y para eso estamos en este sentido los grupos de acción local y para eso hemos ideado un proyecto como el nuestro como el de aire rural en un primer momento los grupos de acción local hemos contactado para desarrollar el proyecto para ponerla en marcha con todos los ayuntamientos de nuestro territorio cada uno de nuestros grupos pues tenemos un número de ayuntamientos que va entre los 40 50 60 ayuntamientos por cada una de las comarcas y les hemos invitado a participar explicándoles en qué consistía cuáles eran los objetivos principales del proyecto como podéis imaginaros no todos los ayuntamientos han manifestado el mismo interés y es más algunos incluso pues no les ha terminado de convencer la idea de asentar los pobladores por distintos motivos por lo cual pues al final han terminado rechazo entre esos ayuntamientos que sí que han decidido participar en el proyecto de esas cinco provincias representadas por los seis grupos de acción local que participamos en el proyecto pues hemos conseguido inicialmente conseguir esa despertar esa curiosidad y conseguir su compromiso inicial para facilitarnos el trabajo y también para recibir esa formación ese apoyo técnico ese asesoramiento ese acompañamiento que es desde los grupos y desde el personal técnico que está contratado ese proceso para desarrollar el proyecto les hemos podido brindar nos marcamos como objetivo al inicio del proyecto que fue hace ocho meses el mes de marzo enero febrero el primer trimestre de este año es cuando empezamos a trabajar nos marcamos como objetivo que antes de finalizar el año al menos en todos los territorios hubiera una, dos o tres familias de nuevos pobladores que estuvieran asentados en cada una de esas comarcas para ello contábamos con los equipos técnicos de cada uno de los grupos de acción local y también con los profesionales que específicamente estaban trabajando en el proyecto de cooperación AIDA ¿a qué nos comprometíamos desde los grupos con el proyecto AIDA? en primer lugar a buscar en función de un perfil adaptado a cada uno de los municipios y a los recursos que estaban disponibles en ese municipio a una familia de nuevos pobladores para ofrecerles la posibilidad de asentarse con un carácter permanente en la localidad ese proceso incluía o incluye porque lo estamos todavía desarrollando desde la selección de las personas de los candidatos para conseguir una integración desde un punto de vista integral tanto de empleo como de vivienda como de recursos y servicios que demandan esos nuevos pobladores porque el perfil de esos nuevos pobladores es también en sí mismo muy heterogéneo AIDA el proyecto AIDA cuenta ahora mismo con una base de datos de más de 200 demandas de nuevos pobladores para venir a trabajar y emprender ese proyecto de vida en nuestras comarcas y entendemos que esos nuevos pobladores tienen que ser personas proactivas realmente interesadas en un cambio de residencia a un medio que tiene ventajas e inconvenientes con respecto a un medio urbano pero que no tengan no busquen en el traslado al medio rural una solución a problemas vitales a los que nosotros no podemos dar respuesta yo siempre digo cuando tenemos algunas de los encuentros con estos nuevos pobladores que los grupos de acción local que participamos en los proyectos AIDA no somos ONGs en las que podamos echar una mano indiscriminadamente para cubrir todas las necesidades de esa población somos una herramienta en la que apoyarse en la que abrir un camino para que estos nuevos pobladores se asienten con éxitos en las comarcas en las que trabajamos y de esta manera como os decía ese perfil que tenemos ahora mismo y de que tenemos esa base de datos se va componiendo con ese primer contacto por parte de los nuevos pobladores con nuestro grupo y que a su vez se va sucediendo con distintos encuentros a veces personales y a veces también a través de aplicaciones como la que estamos ahora ofreciendo otra vez de reuniones en las que nos conocemos e intercambiamos nuestros puntos de vista ¿qué ofrecemos a las familias que quieren o quieren por lo menos dar el paso para venir a los costaritutos? En primer lugar les ofrecemos ese apoyo técnico y también de acompañamiento para dar ese primer paso como os decía antes si algo tiene que marcar la filosofía de un proyecto como el nuestro es ese poner en contacto a esas dos realidades los que deciden que quieren venir a nuestro territorio y los que necesitan que vengan esos nuevos pobladores en primer lugar lo que les ofrecemos como os decía antes era lo que hemos denominado en la red de municipios aire un embajador rural es decir tenemos en cada uno de los ayuntamientos que participa en nuestro proyecto una persona identificada para que actúe como embajador del proyecto y embajador de los grupos de acción local esa persona que está identificada en cada uno de los municipios es el contacto permanente y disponible en todo el proceso y el contacto con esta persona es en sí mismo algo muy importante ya que debe ser una persona que tiene que tener un conocimiento de su pueblo y estar implicada y con ganas de trabajar en ese proyecto para facilitar recursos para ayudar para animar para evitar recebios entre los propios vecinos para ayudarnos y ayudarnos a nosotros a encontrarles el cubrir las necesidades básicas de empleo o de vivienda por otra parte también desde la educación local lo que hacemos es facilitarle una identificación de una vivienda que puede ser susceptible de acogerles como nuevos pobladores lo comentaba yo creo que Luis antes también en su intervención quizás el primer el principal problema que tenemos en proyectos como este y como otros que están hoy en el seminario es el de encontrar viviendas para poder alojar a las personas que deciden dar ese paso de venir a nuestras comarcas el tema de la vivienda y de la vivienda en alquiler es un problema general en todos los territorios y que es incluso más acuciante o más difícil de resolver que el propio del empleo con lo cual los grupos de acción local a través del proyecto Aire y los equipos técnicos que trabajamos tratamos de identificar en cada uno de los municipios que participan en el proyecto esas viviendas tanto públicas como privadas que pueden servir para acoger a nuevos pobladores y es una parte muy importante porque no podemos pensar en ofrecer el acoger a una familia si no sabemos dónde la vamos a poder acoger con lo cual por eso por nosotros el tema de la vivienda es muy importante y es quizás al que más tiempo estamos dedicando últimamente en el proyecto una vez que conocemos la vivienda hacemos una ficha y la ponemos en relación a las necesidades que pueda tener esa familia de nuevos pobladores en esos primeros encuentros que hacemos con los nuevos pobladores normalmente a través de alguna aplicación ellos también nos piden o nos demandan pues las características que tiene que tener la localidad e incluso la vivienda pues por el número de personas que van a formar parte de la de la unidad familiar o por las necesidades de alojamiento o de colegios o de servicios médicos que puedan llegar a necesitar por otra parte también identificamos los distintos recursos públicos tanto municipales como supramunicipales y que pueden facilitar el asentamiento a nuevos pobladores identificamos esas ayudas a la instalación a un alquiler social temporal o definitivo y que son muy importantes para conseguir que se consolide ese asentamiento y por último la última de las partes importantes del proyecto es también facilitarles o identificar distintos empleos que existen en la comarca que no están cubiertos actualmente y que son demandados por parte del territorio cuando tenemos todo ese mix de recursos identificados es decir lo que es el embajador lo que es la vivienda lo que son los recursos públicos y también identificados las necesidades de empleo entonces con eso hacemos una especie de ficha y lo buscamos y buscamos relacionarlo con alguna de las solicitudes que tenemos en la base de datos para tratar no de manera indiscriminada de ofrecer un asentamiento a una familia en su territorio sino ofrecérselo ya en función de las necesidades que cada una de esas familias va a tener en la comarca por otra parte los grupos de acción local desde hace pocos meses tenemos a disposición nuestra un recurso que la propia Junta de Castilla y León ha implementado y que está siendo gestionado por los grupos que es el programa Estrategia Mujer que nos está sirviendo para favorecer también el encontrar empleo a las personas de nuestra comarca tanto a la gente que está actualmente como a los que puedan venir en el futuro y para eso los grupos tenemos unos puntos de orientación sociolaboral con personal específicamente que los está gestionando y que contribuye también a generar esa apuesta en común o esa relación entre las necesidades de empleo y los demandantes de empleo en cualquier caso los equipos técnicos estamos en ese sentido muy atentos y con los oídos muy abiertos para que cualquier tipo de oferta tanto de vivienda como de empleo como de recursos de recursos públicos que puedan ayudar a la gente a asentarse en nuestro territorio poderlos tener identificados y poderlos ofertar en las redes sociales que manejamos a través del proyecto aire regularmente no sé si diariamente pero yo creo que casi diariamente salen distintas ofertas de posibles asentamientos en los territorios de los que participamos tanto de empleo como de vivienda como de recursos para la gente que pueda animarse por lo menos a contactar con nosotros y a estimar la idoneidad de esas familias para venir a nuestros territorios aire regular es un proyecto experimental en pocos minutos que tengo porque además quiero dejar también que intervenga María Mercedes en estos pocos minutos os quería decir que es un proyecto muy ambicioso pero es un proyecto en cualquier caso piloto y experimental desgraciadamente los grupos de acción local no podemos dedicarnos ese proceso a este tema de la atracción de nuevos pobladores en primer lugar porque es un tema complejo y en segundo lugar porque también tenemos otras obligaciones encomendadas pues la gestión de los distintos programas pero sí que nos hemos tomado este proyecto como muy importante porque creemos que de cara al futuro y de cara al siguiente periodo de programación al siguiente marco de cooperación que va a ser a partir del año 2022 este tema de la atracción de nuevos pobladores va a ser un tema muy importante y queremos de alguna manera demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer otras cosas distintas de la gestión de fondos públicos que eso ya lo hemos demostrado y de la prestación también de servicios a los ayuntamientos de nuestras comarcas y que en este tema de la desboblación de los grupos de acción local tenemos mucho que decir o que podemos decir también mucho en este sentido los grupos de acción local como ya sabéis llevamos más de 20 años trabajando en nuestras comarcas y tenemos la experiencia el apoyo de los agentes sociales tenemos los equipos técnicos profesionales formados y motivados y también tenemos los medios técnicos para poder trabajar el tema de la atracción de nuevos pobladores que es un tema como decía que a buen seguro en el siguiente periodo de programación va a ser uno de los temas más importantes y con este proyecto de Rural lo que hemos querido es experimentar probar darnos cuenta que es un tema difícil y complejo pero que nosotros sí que podemos aportar también nuestro granito de arena desde que comenzamos a trabajar en el proyecto de Rural hace más o menos unos ocho meses hemos conseguido una docena de casos que denominamos a veces a lo mejor con falsa modestia o con poca modestia como de éxito en la que hemos conseguido una docena de familias que en los territorios en los que estamos trabajando han conseguido asentarse como nuevos pobladores y consolidarse ha habido casos en los que se han consolidado esa docena de los que os hablaba anteriormente y otros en los que a pesar de haber intentado pues una salida de todos hemos aprendido de lo bueno y de lo malo tanto de lo que hemos hecho bien como grupos de acción local como lo que no nos ha salido tan bien como también de la implicación de los ayuntamientos a los que a lo mejor no les hemos sabido tampoco dar todo el apoyo en alguno de los casos hoy yo con lo que he comentado yo creo que ya os queda un poco claro en lo que es el proyecto AIRE dando esas cuatro pinceladas que os he dicho antes que es un proyecto de cooperación gestionado por los grupos de acción local que llevamos 20 años trabajando en el territorio que está gestionado que está financiado por el programa AIRE que es un programa completamente voluntario y gratuito porque corre cargo de la propia gestión de nuestros grupos de acción local y que estamos aprendiendo mucho de este tema de la atracción de nuevos pobladores yo no me quiero extender más tiempo sí que había antes anunciado a la moderadora pues que estoy acompañado aquí en Almanza en León con una una persona que se llama María Mercedes que se ha incorporado aquí a Almanza a vivir con su familia hace un mes y medio aproximadamente y quería que os contara su experiencia porque yo creo que también es muy interesante que de primera mano pongamos cara y ojos y voz a experiencias como esta y luego si en el debate surge alguna pregunta pues estaremos con María Mercedes como yo encantado de comentar Hola buenos días a todos mi nombre es María Mercedes Bustamante y estoy acá como invitada para contar un poco mi experiencia y la de mi familia en toda esta aventura espero que mi aporte contribuya primero a agradecer el esfuerzo de todos y segundo a que se tome otra perspectiva y enriquezca más lo que ya han hecho hasta ahora vengo desde Venezuela llegamos a España en 2015 directamente a Madrid y allí nos quedamos hasta este año vengo con mi pareja con mi marido y dos jovencitos de ahora tienen 10 y 9 años estuvimos en Madrid desde el 2015 hasta este año y bueno como puede ser algunos momentos malos otros un poco mejores pero desde el primer momento intentamos cambiarnos a un espacio rural ¿por qué? porque nos parecía una transición un poco más suave de venir de Venezuela a España sin embargo nunca conseguimos hacerlo porque no conseguimos respuesta básicamente nos decían que no que no había oferta que se hubiera acabado el periodo de atraer gente que en este momento no que para el siguiente año y bueno en algún momento desistí hasta que volví a intentar por casualidad a redes sociales me llegó la publicación de Aire Rural y en un mes se resolvió todo porque de verdad que el equipo de Aire Rural es muy profesional es muy dado muy cercano han hecho un trabajo excelente y nada tengo que agradecerle directamente a ellos el motivo del cambio fue que a pesar de que ya teníamos mucho tiempo en Madrid yo tengo cuatro años trabajando como profesional independiente y como toda empresa tiene también sus momentos buenos sus momentos malos mi marido no tenía mucha estabilidad laboral y dije mira para estar aquí haciendo el gasto de un alquiler 800 euros por un piso de 40 metros cuadrados no merece la pena y dado que los dos ya habíamos vivido el pueblo en nuestro país en Venezuela no teníamos ningún inconveniente de volverlo a hacer así que lo volvimos a intentar y esta vez salió muy bien entre las ventajas que veo de venir a vivir al campo mira yo creo que es un estilo de vida totalmente distinto es algo que hay que saberlo vivir hay que saber conocer el valor que tiene vivir en la naturaleza que para muchas personas habituadas a vivir en la ciudad es difícil de percibir hay que cambiar la forma de ver las cosas cambiar la forma de hacer las cosas y saber integrarse es un proceso que requiere tiempo que requiere adaptarse que requiere reconocer nuevas formas de respetar las nuevas formas de hacer las cosas y saber integrarse es cuestión de tiempo cuando decidimos venir muchas personas nos dijeron que estábamos locos que no sabíamos lo que nos esperaba que esto era una locura que aquí no había nada que si no nos habíamos que si no nos había ido tan bien en Madrid que aquí iba a ser peor se lo comenté a dos personas y las dos personas me dieron más o menos la misma respuesta y dije no digo nada más ya es una decisión tomada ya yo tengo una leve idea de lo que me espera se hace la diferencia entre un pueblo y una ciudad y al final nadie conoce las circunstancias que vive cada uno en su casa está muy bien yo respeto tu opinión y hasta ahora no nos arrepentimos no hay vuelta atrás mis hijos están contentos del cambio no quieren irse a otro sitio no quieren probar a otro sitio se han integrado muy bien en el colegio la libertad que han conseguido aquí yo creo que los ha enganchado completamente están muy muy contentos y nosotros también la verdad es que yo digo que es un poco como el empleo si al final no renuncias al empleo sino que renuncias al ambiente de trabajo renuncias al jefe lo mismo acá si hay buena receptividad si te sientes bienvenido integrado yo creo que se hace todo muchísimo más fácil y así ha sido de verdad que no puedo pedirle nada al pueblo porque hasta ahora nos ha recibido con los brazos abiertos y eso se agradece en cuanto a la expectativa bueno yo creo que todo esto es posible gracias a las tecnologías de información y comunicaciones por tanto es fundamental que haya unas buenas instalaciones para mantener el internet y la conectividad y así podamos trabajar y luego los servicios básicos que es que es fundamental o sea tener al menos la salud cubierta es fundamental tener alguna tienda para comprar víveres que es fundamental nosotros no tenemos coche y la verdad es que ha sido una limitante de bastante peso pero bueno ya va a ser a cuestión de tiempo que se pueda solventar yo creo que en general nada más yo creo que ha sido ha sido todo bastante bastante positivo ha habido muchísimo apoyo tanto de los técnicos como del ayuntamiento y de los mismos pobladores así que se ha facilitado muchísimo todo el proceso al final hemos conseguido una vivienda preparada por el ayuntamiento que está en excelentes condiciones tiene aproximadamente 100 metros cuadrados 90, 100 metros cuadrados pero está recién reformada y tiene todo de verdad que nos dieron a escoger incluso el mobiliario que queríamos que tuviera o sea la experiencia el apoyo de Javier el alcalde de todo el ayuntamiento ha sido excelente de verdad que nada que decir y nada más que pedir es una experiencia yo creo que ideal ¿no? dentro de todo ha sido bastante ideal tanto en tiempo o sea se ha dado en un mes de junio de julio ¿no? julio que empezamos todo esto en septiembre ya estábamos aquí ya estábamos instalados ya estábamos muertos de nervio a ver qué nos espera qué conseguimos pero hasta ahora ha sido todo excelente nada que reclamar nada que quejarnos nieves la profesional del equipo de aire rural ha sido un constante apoyo nos ha estado llamando constantemente ha estado ofreciendo su ayuda su apoyo que incluso me he sentido acogida protegida que en otras circunstancias de verdad que nunca lo había vivido y ella ha estado ¿cómo se sienten? ¿cómo están? ¿qué tal el viaje? ¿has llegado bien? ¿cómo estás Javier? le tiramos las orejas a Javier si hay algo malo todo perfecto es que no puedo le decía aunque yo quiera aunque quiera decir algo malo es que no lo hay porque de verdad que ha sido un esfuerzo bastante evidente se nota muchísimo el trabajo la coordinación el esfuerzo el cariño que le han puesto a esto y eso se hace evidente y se siente y hace no solo que sea fácil la transición y el proceso de cambio sino luego la integración y el permanecer y el querer permanecer aquí y el romper el paradigma de que es que la vida rural es horrible es lo peor que hay no lo que más me gusta de esta experiencia es poder decirle a mi familia que se quedó en Madrid a estas personas que me hablaron tan mal del sitio decirles mira la casa que tengo ahora mira tengo un patio y mis hijos van súper contentos al colegio y no no pueden hablar contigo ahora porque el que están en la cancha jugando fútbol llámalos más tarde son esas pequeñas vivencias que marcan la diferencia y que dicen si antes teníamos que coordinar salir al parque a las 5 de la tarde hasta las 6 porque es el tiempo que tengo del trabajo y el descanso ahora ellos solo se van al parque y disfrutan de su tiempo libre vienen con sus amigos se comen algo y se vuelven a ir vuelven a disfrutar de su tiempo de su espacio de la naturaleza salen en deporte en educación física no están en el gimnasio salen a hacer senderismo o sea yo encantada yo feliz muchísimas gracias muchísimas gracias María Mercedes luego tendremos oportunidad lo digo porque vamos un poco retrasados de tiempo te agradezco muchísimo la intervención luego tendremos oportunidad si hay alguien dentro de bueno pues de los participantes que quieran preguntarte alguna cuestión con tu intervención no se puede decir nada más es el ejemplo el ejemplo más claro de lo que estamos de lo que estamos contando muchísimas gracias y ya para terminar vamos nuestra parte de ponentes os voy a presentar a Juan Manuel Polentinos director gerente de COCEDER la Confederación de Centros de Desarrollo Rural él es licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca y agente de desarrollo local su trayectoria profesional se desarrolla como en el ámbito del desarrollo sostenible la lucha contra la exclusión social y la pobreza en el medio rural él nos va a hablar de la sensibilización y concienciación sobre la despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural desde la Confederación de Centros de Desarrollo Rural muchas gracias y cuando quieras puedes empezar gracias Juan Manuel hola buenos días a todos y a todas muchas gracias por invitarme a compartir la experiencia de Coceder en este foro de Fuentes Fuentes Claras agradecer a la Consejería de a la Consejería de Medio Ambiente la participación también en este foro no sé si estoy compartiendo sí, sí estás compartiendo vale vale pues nada voy a compartir un poco ponlo en modo presentación en modo presentación está no vale bueno pues voy a hablar un poco sobre el programa como dice la presentadora de sensibilización y concienciación sobre la despoblación y necesidad de emprendimiento en el medio rural un programa que desarrolla Coceder ya varios años Coceder es una ONG de acción social de ámbito estatal estamos trabajando de forma continua en 19 provincias a través de los 21 centros de desarrollo rural asociados a Coceder en todos estos territorios de nueve comunidades autónomas y además en estos momentos hemos ampliado el espectro de actuación con el programa operativo de inclusión social y economía social por tanto con acciones en 27 provincias en zonas rurales de estas provincias ¿qué objetivos tiene Coceder en este programa de lucha contra la despoblación que llevamos a cabo? pues la sensibilización y concienciación de la sociedad rural también de la urbana como sobre la despoblación en el medio rural la creación y actualización de un banco de recursos disponibles también para las personas del medio rural viviendas tierras negocios ofertas de trabajo servicios algo muy importante para lograr que las personas de nuestros pueblos se mantengan en los mismos o atraer también a personas nuevas pobladoras no a llegar a las zonas rurales apoyo a personas pobladoras del medio rural tanto las que acaban de llegar como las que ya residen es decir poniéndonos en contacto con los recursos disponibles que hay en sus zonas y otro de los objetivos como digo son los itinerarios integrados de inserción sociolaboral para luchar contra la despoblación que forman parte del programa operativo de inclusión social y economía social subvencionado por el Fondo Social Europeo el proyecto a nivel nacional que desarrollamos comentado a nivel general con nuestro centro de desarrollo rural estas comarcas iniciamos esta acción en 2018 además hemos ampliado en convenios con algunas entidades de lucha contra la despoblación con algunos ayuntamientos también con algunos grupos de acción local y con también para el desarrollo de itinerarios para luchar contra la despoblación es decir es muy importante ir aglutinando nuevas experiencias nuevas entidades que quieran trabajar en esta línea nuestras líneas de actuación serían el banco de recursos creación y mantenimiento lo que son las viviendas tierras negocios y ofertas y servicios el apoyo a las nuevas personas pobladoras la página web creamos pusimos en marcha una plataforma para ser visible para las personas de otros territorios volveralpueblo.org apoyo a las nuevas iniciativas de emprendimiento todo lo que sea emprendimiento a las personas que quieran emprender les incorporamos a nuestros programas y actuaciones de trabajo en coceder desarrollo trabajamos con todos los colectivos de población y con todas las edades es decir trabajamos desde programas de infancia con personas con discapacidad personas mayores es decir con personas inmigrantes es decir con lucha contra la violencia de género con mujer empleo para jóvenes con toda la población otra de las líneas es la sensibilización en despoblación de la sociedad para ello hemos desarrollado seminarios reuniones con entidades locales ayuntamientos otro tipo de asociaciones firmando convenios de colaboración con entidades afines o que quieran trabajar en este campo y los itinerarios de inserción sociolaboral ¿cuál sería el potencial para los territorios de todas estas acciones? pues por una parte el banco de recursos pone en manos de las personas una cercanía en los bienes y servicios para poder acercarse un pueblo como son todas las viviendas y demás la vivienda que como ya habéis hemos escuchado anteriormente es uno de los graves problemas que el medio rural tenemos en nuestros pueblos muchas casas vacías que no hay nadie sin embargo no están en alquiler ni a la venta son viviendas que en determinados momentos vienen sus dueños a pasar temporadas al pueblo porque todavía mantienen ese vínculo con el medio rural entonces no tenemos viviendas hay otras que están estropeadas que a veces hay dificultades para el arreglo a veces vienen dadas por las normativas que tenemos por ejemplo exigen que esté viviendo ya la gente en los pueblos creo que eso es un error que no se abra la oportunidad de que cualquier persona quiera mantener una vivienda en buenas condiciones y arreglada que se le pueda dar ayuda igual que al resto esto genera dinamismo económico para la gente del medio rural porque es un trabajo que desarrollan en este territorio entonces creo que estas ayudas que hay desde diputaciones o desde la comunidad autónoma deben apoyar cualquier tipo de vivienda que quiera renovarse o arreglarse en los puntos de referencia tanto para residentes como personas de fuera difusión de ofertas sin cubrir por la población local con luego los negocios cerrados y sin relevo que hay que poner en valor logrando que otras personas que quieran venir a nuestros pueblos puedan retomarlos o mantenimiento de servicios de mejora y de competitividad por otra parte estaría visibilizar los territorios las actividades y las necesidades que hay difusión dentro de cada uno de los territorios para nosotros para esto utilizamos la web volveralpueblo.org y a través de una lista de difusión también con más de 6.500 personas registradas interesadas en recibir todas estas informaciones y difusiendo actividades culturales formativas líneas de ayuda subvenciones luego está la formación a demanda de cada territorio para ello disponemos de una plataforma de formación con contenido para más de 900 cursos que ponemos en valor y a disposición de posibles nuevos pobladores y otras personas habitantes del medio rural los itinerarios integrados de inserción sociolaboral presencial o online que desarrollamos con orientaciones individualizadas formación a la demanda en directo y o acompañamiento a la búsqueda de empleo aquí trabajamos todo lo que es emprendimiento agricultura ecológica apicultura turismo sostenible en fin una amplia gama para que las personas que puedan estar con alguna necesidad puedan poner en marcha su proyecto de vida de trabajo en alguno de los territorios rurales y también a demanda según el potencial de necesidades de cada territorio hay una red de territorios de acogida que hemos desarrollado que coincide con la base de nuestros centros de desarrollo rural ubicados en estas 18 provincias más otras entidades grupos de acción local que se han unido a nuestro proyecto y tenemos convenios con ellos también para que enviar personas a estos territorios también como posibles nuevos pobladores y yo creo que ahí se está haciendo una gran labor y otros beneficiarios para mantener la población a mejorar la calidad de vida de residentes conservar el patrimonio arquitectónico artístico cultural etnográfico es decir a todos los niveles ganadero agrícola natural aumentar la seguridad de la ciudadanía en la comunidad y dar más oportunidades a las personas que viven en el medio para ello los recursos necesarios serían elaborar un banco de ofertas y recursos elaborar una guía de asentamiento con información de interés para las personas interesadas atención a las personas también respondiendo y atendiendo a todas las personas interesadas en asentarse en la zona bien con una persona encargada desde el propio ayuntamiento entidad de acogida entidad colaboradora utilizando las propias oficinas de información turística para facilitar la información de asentamientos o bien con una red de personas voluntarias de acogida COCEDER tiene cerca de 600 personas voluntarias repartidas por todo el territorio nacional que algunas de las cuales pues participan en este proyecto pero también otras participan en otro de los muchos proyectos que desarrollamos visitas también de puertas abiertas donde se muestre el territorio las peculiaridades de cada zona otras con cita previa seguimiento también de las personas asentadas y apoyo al asentamiento a través de personas de referencia como de los servicios territoriales si nos centramos un poco en volver al pueblo esta plataforma que pusimos en marcha para asentamiento de nuevos pobladores en el medio rural pues observamos que en este mapa donde dispone COCEDER de algunos recursos en todo el territorio nacional que bien sean a través de las viviendas de venta en alquiler o en la modalidad que sea incluso tenemos algunas que han sido también en cesión tenemos en el banco de tierras también para arrendamiento para venta también en algunos casos para personas que quieran iniciar en algunos proyectos relacionados con el desarrollo rural sostenible o pequeñas huertas o bueno o desarrollo de alguna actividad o de otro tipo que quieran relacionada con la agricultura o con la ganadería también bueno pues ahí aparece todo el sistema el programa en cifras que estamos desarrollando han participado personas de todas las provincias de España se han dirigido a COCEDER personas interesadas en participar en algunos de los asentamientos que promovemos pero también de más de 40 países se han dirigido a nosotros es decir el 80% son poblaciones de aquí de España pero tenemos casi un 20% de población que proviene de otros países principalmente Argentina Colombia Venezuela pero así hasta llegar a la cifra de 56 en total son 56 países se han puesto en contacto con nosotros 6.487 familias entre las que hay 11.194 personas en España más las que provienen de afuera 14.000 más de 14.500 las de fuera todas no pueden integrarse pero sí que es cierto que hay un número importante de españoles que están viviendo en territorio extranjero en estos momentos y que desean retornar y se han dirigido también a nosotros como una posibilidad el origen de las personas que contactan según las comunidades autónomas Madrid Cataluña Andalucía Comunidad Valenciana es decir las con más potencial son las comunidades con más más pobladas que si luego lo trasladamos al origen de personas que contactan por provincia también vemos que principalmente las ciudades más grandes de Madrid Barcelona Valencia Alicante Málaga Sevilla así continuamente en porcentajes de hombres y mujeres ahí tenemos recogidas todos los datos estadísticos de hombres y mujeres y demás comunidades autónomas que más demandadas donde más quiere la gente ir es Andalucía que ahí está con 100 1.231 familia Castilla y León está la segunda lo cual es importante es decir que nos encontramos que muchas personas quieren venir a nuestra comunidad autónoma Castilla y León hay que aprovechar este asunto ahí están los hombres y mujeres que se han dirigido es decir que podemos decir que hay un momento en el que vemos la esperanza de que en nuestros pueblos pueda venir más gente para ello necesitamos también que determinadas políticas públicas mejoren también los servicios públicos que hagan posible la vitalidad en los pueblos provincias más demandadas también pues aquí Asturias Valencia siguiendo bueno tenemos esto si alguien quiere algún dato muy concreto se le podemos comentar las personas que han condado por tramos de edad pues tenemos menores de 25 años se han dirigido a nosotros 513 de 26 a 29 años 555 un 7-23% el mayor grueso de población que quiere acercarse es de 30 a 44 años que es el el 43 y pico por ciento también importante es el del 45 a 54 con un casi 22% ahí están los gamos pero hay un dato que es importante en estos tramos de edad por ejemplo de 26 a 29 años es mayor el porcentaje de mujeres o en el de 30 a 44 años estamos hablando 55 o 52 porcentaje de mujeres que quiere ir al medio rural eso es muy importante porque si hay algo que ocurre en nuestros pueblos es que están muy masculinizados ¿no? es decir que veamos que personas jóvenes o en edad todavía de poder tener hijos quieran venir al medio rural es muy importante para desarrollar su proyecto de vida y para lograr un cambio en la inercia ¿no? ahí tenemos las personas que han contactado y bueno aquí tenemos algunas de las familias que se han que se han asentado bueno pues con nuestra plataforma aquí hay algunas noticias yo no sé si queréis que os ponga mira os voy a poner para que escuchéis es un es una de las experiencias ¿no? de familias que se han asentado perdona Juan Manuel me dicen que si no comparte sonido del vídeo o algo así no se puede oír lo siento danos el contacto y ya 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 no se puede compartir vale pues no eso tenía vale tenía ahí tenía aquí otros dos pero si no no permite compartir pues pero vamos si alguien quiere ver alguna de las acciones o de las personas que se han integrado pues ahí ahí lo tenemos a vuestra disposición info arroba coceder punto rg podéis dirigiros a nosotros queremos invitar a los alcaldes a trabajar de manera importante o de manera seria en el tema de la población yo creo que es importante que desde los ayuntamientos desde los alcaldes se trabaje el tema de los planes de vivienda es importantísimo para mejorar para mejorar la vivienda estropeada que hay pero también para impulsar pequeños planes adaptados al medio rural no nos sirven en estos momentos los planes de vivienda de las comunidades autónomas que hay establecidos a nivel general para toda la comunidad hay que adaptarlo a las propias necesidades específicas podemos poner en marcha pequeños planes de pequeñas de poquitas viviendas en algún pueblo que se irían incrementando posteriormente pero tiene que ser una demanda de los propios ayuntamientos también a la comunidad autónoma a las diputaciones de cara a mejorar este servicio entonces también es muy importante quiero transmitir el que se atraiga a las personas jóvenes se les faciliten servicios y trabajos desde los ayuntamientos es importante de cara a poder instalarse como nuevos pobladores desde Coceder invitamos a poder realizar convenios de colaboración también con algunos ayuntamientos con algunas otras entidades y al animar a los ayuntamientos a colaborar con el tercer sector yo creo que la ciudadanía la sociedad civil puede hacer un papel importante en colaboración con los ayuntamientos con las alcaldías de colaboración para que la integración también de las nuevas personas pueda ser efectiva apoyando también el empleo y los nuevos emprendimientos yo creo que merece la pena luchar por el futuro de nuestros pueblos yo creo que en la medida de que de que la ciudadanía observamos que ha puesto un interés en poder ir a vivir al medio rural pues yo creo que tenemos que aprovecharlo tenemos que incentivar en los ayuntamientos con lo que se pueda y llevarlo a cabo una de las acciones importantes del programa de lucha contra la despoblación que está apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también es en los itinerarios de inserción sociolaboral financiados por el Fondo Social Europeo para luchar contra la despoblación y que por poner algunos datos en el año 2000 el año pasado en el año 2020 por ejemplo de las 584 personas que participaron en nuestros itinerarios 192 hombres y 392 mujeres logramos una inserción laboral de un 21% lo cual logramos que 122 personas de nuestros pueblos se mantuvieran a través de alguna actividad laboral en el propio pueblo y además de eso logramos que también 80 personas nuevas pobladoras se instalaran en alguno de los pueblos del medio rural en los que trabajamos con lo cual sí que vemos que hay personas interesadas en el medio rural pero para eso sí que nos piden muchas veces que se intenten garantizar los servicios públicos la educación de los hijos el acceso a la sanidad rural es decir que hay que luchar por mantener estos en buenos niveles óptimos para las familias como exige una población ya en el siglo XXI nada muchas gracias no me alargo más porque ya estoy fuera de tiempo muchas gracias por poder comentaros esta explicación ahí tenéis en la página web Volver al Pueblo todos los indicadores y todas las acciones que llevamos a cabo las viviendas ahí lo tenéis todo y cualquiera que desee alguna cosa que se pueda poner en contacto también con con COCEDER y con las compañeras que llevan a cabo también este trabajo y nada agradeceros y animaros a trabajar en este sentido muchas gracias muchas gracias a ti Juan Manuel por tu ofrecimiento a los municipios de Castilla y León para bueno apoyar en este sentido y también poner en valor el tema de las redes del trabajo en red como hacéis desde vuestra confederación de centros de desarrollo rural y no que vamos a dar vamos un poco mal de tiempo entonces vamos a dar inmediatamente paso a alguna cuestión que quieran hacernos nuestros participantes ahora mismo hay 58 personas siguiendo el webinario entonces yo quería empezar hasta que me pasen alguna pregunta en directo podéis entrar levantando la mano vale y os daremos paso si queréis entrar preguntando con cámara o sin cámara yo antes de nada quería bueno tenemos aquí ya a nieves pero antes de nada me están preguntando por aquí qué coste tiene el servicio que oferta a raigo vale para un ayuntamiento pequeño y también para vosotros en coceder qué cobráis o no qué coste tiene para un ayuntamiento poder apoyarle en este sentido si quieres empiezas Enrique Enrique por favor puedes dar el encender el micrófono ahora gracias si mirar el coste del servicio poblacional depende de varios factores y esos factores se estudian aproximadamente en dos o tres meses de inicio del contacto entre la comarca el municipio la provincia y nosotros por ejemplo en la diputación de Valencia ellos ponen tres técnicos que la junta de Castilla y León pone a servicio para desarrollo rural en cada una de las diputaciones bien depende también de los patrocinadores los patrocinadores es importante si la comarca es capaz de encontrar un patrocinador que participe como responsabilidad social corporativa eso va directamente al tema económico del propio del propio ayuntamiento ahora mismo el término los términos de 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 acuerdos están en lo siguiente el pueblo más pequeño que tenemos fue en fue en Calderas en el en Zaragoza y paga en torno a ciento ciento cuarenta euros masiva al mes y el pueblo que tenemos más grande es puede ser dueñas o cervera y paga dos mil quinientos euros al mes esos son datos luego y que ocurre que si tenemos comarcas si tenemos comarcas con distintos pueblos lo que solemos nosotros hacer es que los mismos los mismos ayuntamientos damos un presupuesto y ellos combinan cuál es el porcentaje que va a dar cada uno no tiene que ver con el con el tema de la población eso hacemos por ejemplo en cinco villas en Zaragoza en los pueblos de seis pueblos donde trabajamos y bueno todo depende ya os digo depende de de la aportación también el que tengan un concejal que tengan un concejal que realmente esté muy unido al proyecto y eso se estudia pero es variable es variable hay ayuntamientos que pagan menos otros que pero esos son los términos vale gracias bueno yo si me dicen simplemente los ponentes si pueden encender el micrófono para que parezca una mesa redonda gracias Juan Manuel vale yo comentar que sobre el tema de los costes los costes en coceder para los ayuntamientos que han firmado convenio con nosotros es gratuito el programa en coceder como he dicho está tiene un programa amplio en los dos sentidos uno por el ministerio de derechos sociales y agenda 2030 y luego todos los itinerarios con el fondo social europeo y con financiado también por comunidades autónomas en ese sentido nosotros los ayuntamientos con los que hemos llegado a acuerdos firmamos un convenio lo único que les exigimos a los ayuntamientos es que las personas nuevas pobladoras que llamen por teléfono y que quieran ir a su pueblo hay que atenderlas es decir que tiene que tener una persona de referencia para atender a estas personas nosotros les podemos dar luego el apoyo que haga falta o incorporarles algunas acciones y demás pero deben atenderles lo demás no hay ningún tipo de cuota ni demás en los servicios gracias comentar únicamente por ejemplo con la diputación de Palencia donde estamos trabajando ahora es gratuito para todos los ayuntamientos y el coste del servicio está patrocinado al 50% por Iberdrola y por la diputación de Palencia entonces todos los ayuntamientos que participan en Palencia es gratuito excepto los tres ayuntamientos mayores de 500 vamos paredes dueñas y Cervera y sus pedanías que tienen una contratación diferente muchas gracias también me preguntan por María me dicen cuál es en qué está trabajando cuál es su situación profesional de ella y su marido como les comenté soy profesional independiente desde hace varios años y hago un poco de business intelligence gestión de negocios doy apoyo a algunas consultoras de formación y desarrollo profesional y empresarial e investigación básicamente mi marido es ingeniero industrial estaba trabajando en logística en Venezuela y ahora está tratando de retomar esa profesión acá vale muchas gracias María hay alguna persona en el chat vale no hay nadie que levante la mano alguien quiere preguntar antes estaba Nieves no sé si Nieves se ha ido creo que lo habéis dejado todo bastante claro ¿no? aquí tengo también otra cuestión que haceros ¿tenéis conocimiento de algún nuevo poblador urbanita que no se haya adaptado al medio rural que se haya vuelto a la ciudad y que bueno me imagino que sí que habrá de todo pero ¿tenéis algún ejemplo de estas personas que no que no se han adaptado realmente podéis contestar quien queráis nosotros en COCEDER tuvimos una persona que no se adaptó cogió una ganadería ¿no? de una granja de cerdos y yo creo que nunca había trabajado en eso y le no sé estuvo unos meses y no podía con ella y se volvió es el único caso que hemos tenido de que no era de creo que era de Alicante ¿no? y se habían ido a un pueblecito de Aragón y bueno se volvió porque era era incapaz de desarrollarlo yo creo que le pilló grande el tema pero bueno es el único caso los demás no hemos tenido ningún caso de gente hasta ahora que se haya vuelto de la gama de diferente de acciones que están desarrollando Sí en Proyecto Arraigo estamos cerca ya de las mil personas que hemos tenido en el mundo rural y sí que hay casos hay casos de personas por circunstancias de la vida pues que han fallecido tenemos ese caso por circunstancias de la vida pues no ha habido entendimiento con la empresa o esto y han cambiado aproximadamente un 3,5 un 4% de las familias que van se reubican ¿sabes? o fracasa el proyecto en el primer año la mayoría de ellos yo diría que más de un 50% se van a otra zona próxima es decir han mejorado la casa ha venido una familia nueva han cambiado de trabajo pero sí hay casos hay casos importantes hay casos vamos que se pueden se pueden comentar con ejemplos y pasan en todas las zonas es decir estamos hablando con personas estas personas tienen que es decir hay las condiciones que tienen ellos que tienen que ir a centros hay las características de la idiosincrasia de la familia de los niños del trabajo realmente claro lo que ocurre que hay en el caso de que haya un fallo es es el proyecto mismo el que responde ante el ayuntamiento es decir el que tiene entonces existe una responsabilidad más allá de que lleves una falla existe una responsabilidad en todo el procedimiento incluso en ubicar en otros sitios en nuestro caso también ha habido una situación de una familia que se asentó en uno de los municipios de nuestra comarca que sí que terminó a los dos meses de estar asentada allí decidió marcharse por motivos de la vivienda que estaba ocupando por motivos familiares porque tenía era una familia con alguna dificultad también entre los distintos entre los entre la pareja con lo cual pues al final lo que hicimos es también ayudarla y acompañarla en su desinstalación del territorio quedamos nosotros satisfechos con ellos ellos también quedaron satisfechos con lo que nosotros les habíamos ayudado incluso el ayuntamiento que les había facilitado pues una vivienda pues también quedó en perfectas condiciones y lo que nos interesa yo creo que a todas las entidades que trabajamos en el territorio es que los casos sean buenos sean positivos que de buen sabor de boca después de haber trabajado con lo cual hay veces que no salen bien las cosas pero de todo también se aprende como decía antes también de las cosas que hacemos mal o de los casos que no son de éxito también yo creo que es positivo saber por qué no han funcionado muchas gracias Manuel bueno nada sí de hacer un llamamiento yo quería quería comentarte una pequeña es decir el que exista un seguimiento es decir que esto no sea una cosa precipitada y rápida el asentamiento de una familia tiene que ser con un conocimiento de los de fuera y los de dentro es decir entonces el proceso lleva una media de tres meses tres meses cuatro meses entonces en ese periodo al participar los técnicos al participar el propio ayuntamiento hace que los verdaderos motivos que bueno hemos perdido Enrique no te oímos perdona no, no te oímos bueno parece que no afloran hasta que te hemos vuelto a perder Enrique bueno pues si no hay más intervenciones no sé si me oye Enrique ya se ha ido perdona Enrique es que nos ha sido completamente decir que se necesita tiempo para conocer a las familias y antes que se produzca un asentamiento pues muchas familias que lo están no muchas algunas familias conocemos sus verdaderas razones de ir al mundo rural que no coinciden con las razones del ayuntamiento de la comarca y nuestra y entonces pues esa relación se pierde y se dice que no es no todos el que todo el que quiere venir al mundo rural puede venir ni mucho menos ni todos los pueblos pueden entrar en una metodología para llevarles es decir hay que ser en ese caso exigente perdona que muchísimas gracias Enrique muchas gracias a todos por vuestra participación en el seminario de repoblación parece ser que no tenemos ninguna mano levantada creo que habéis dado muchos datos mucha información también vuestro ofrecimiento directo de vuestras entidades personalmente para trabajar este tema para ayudar a otros municipios a repoblar a ayudar a la repoblación de sus pueblos entonces nada daros las gracias y nada vamos a a comentaros que tenemos en la pantalla el enlace al formulario de satisfacción vale en la pantalla no perdón en el chat para que podáis valorar la jornada también recordaros que el día 3 de noviembre vamos a tener otro seminario otro webinario en las mismas condiciones en las cuales hemos tenido este sobre procesos de dinamización social y emprendimiento laboral a través de recursos naturales en este caso hemos puesto la etnobotánica y bueno en este caso pues también vamos a contar con expertos que nos van a contar su experiencia y su bueno pues su su trayectoria en actividades de emprendimiento social relacionados con los recursos naturales y nada queríamos ya llegamos al final de la jornada y no quería finalizar sin agradecer el esfuerzo de los ponentes de los participantes ¿no? en general y todo el equipo personal y técnico de la consejería la asistencia técnica que nos ha ayudado a la realización de la jornada esperamos que hayáis encontrado nuevas ideas para copiar siempre nosotros en nuestra escuela de alcaldes es lo que es lo que promulgamos ¿no? que lo que intentamos es ofrecer nuevas bueno pues experiencias y nuevas formas de hacer las cosas que puedan servir a que nuestros municipios pequeños puedan copiarlas y pueden adaptarlas a su realidad y a su y a su territorio entonces nada un afectuoso saludo a todos y hasta el 3 de noviembre muchas gracias gracias